Música Muy buenas a todos, soy Telkin123 y bueno vamos a continuar con esta historia de Destiny como veis el mago, bueno hechicero, ya ha mejorado bastante con respecto a los anteriores capítulos la armadura, el casco, tanto el arma, hemos conseguido nuevas cosas así que los que no hayáis visto los anteriores capítulos recomiendo que veáis el resto así os enteráis un poquito también de la historia y de lo que ha pasado recuerdo que nos habló la chica, una chica que nos encontramos creo en el tercer capítulo no, en la segunda misión de la luna o en la tercera, no me acuerdo muy bien que vimos a una especie de chica soldado, yo creo que era una clase de titán y ahora mismo al acabar las misiones de la luna, prácticamente todas las de la luna de las misiones principales, nos ha llamado y nos ha comunicado con nosotros que está en Venus así que creo que ahora mismo no podemos ir a Venus porque recomienda nivel 10 y nosotros tenemos nivel 9 así que vamos a hacer unas cuantas de patrulla, de estas de la luna que nos queda por hacer y luego haremos una de estas de asalto, a ver si podemos, de la tierra porque en la tierra también nos queda una zona de asalto que es esta de aquí, nivel 8 así que intentaremos hacer esa, aunque no sé si eso es multijugador, no tengo mucha idea vamos a hacer estas de patrulla, unas cuantas, vamos a iniciar porque estas de patrulla la verdad que son bastante entretenidas y pueden dar mucho juego no sé cuánto durará este vídeo, no sé si durará igual que el otro que hice de patrullas en la tierra que duró una hora, estuvimos haciendo una hora misiones, así que ya iremos viendo depende de cómo sean las misiones y demás y a ver si somos capaces de encontrar buenos y mejores objetos vale, nuestro espectro ha detectado ya las balizas, que son las misiones así que vamos a ir poco a poco a cada una de ellas a ver a un 92 metros y esta de aquí a 121, vamos a ir a la más cercana que estaba a 92,57 metros, vale, estará por aquí uy, 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 uy madre, madre, madre vale fuera vale vale eliminados estos pocos de enemigos, este grupito ahí veo más enemigos, pero bueno, vamos a coger la baliza aquí la secta guerra futura solicito ayuda de cualquiera en esta zona vale digo yo que habrá que cargarse enemigos, así que vamos a empezar vale 8%, sí cargarse enemigos vale vamos no hay más había uno por aquí, eh escoria el vándalo este, que son los más puñeterillos por así decirlo, porque tienen el arma ese vale 54% vamos a ver si conseguimos un poquito más habrá más enemigos, yo creo que por esa zona de allí ahí hay más vamos vale vamos uno menos ya está vale 85%, queda poco, eh quedarán uno uno, dos uno, dos bichejos y luego conseguiremos la misión a ver por aquí, por aquí, por aquí he visto uno vale vale, creo que queda uno simplemente uno de aquí hay más de uno vale listo mejora de arma vamos a ver que podemos mejorar de nuestro arma recarga reactiva recarga el arma después de una baja otorga bonificación al daño durante unos instantes vale los puñeteros sirvientes ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está el sirviente? a ver a ver déjate de mover vale listo vale deciros que hoy día 19 no sé cuándo veréis este vídeo la verdad seguramente que más adelante a lo mejor ya por el día 25 pero hoy mismamente he reservado el el FIFA 15 ¿vale? la edición última de team que te viene con 40 sobres de oro así que seguramente que esos 40 sobres de oro los los abra con vosotros ¿vale? y así veremos eh que 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 jugadores y que cosas nos tocan en esos 40 sobres de oro en última de team ya que pretendo hacer una liga master y también eh pretendo jugar a última de team con vosotros vale la baliza está aquí atención necesitamos datos de campo urgente sobre esta ubicación incluimos informe clasificado vale sobre qué ubicación vamos hacia allí vale más adelante pues nos estamos alejando un poquito de la otra zona y no quería yo alejarme para ir por zonas pero bueno vale 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 aquí hay aquí hay siempre enemigos vale ahí he hecho bastante daño la verdad con la granada vamos a ver dónde está vale nivel 10 vale mejora desbloqueada otra mejora que desbloqueamos esta vez de clase de hechicero dañar al enemigo con absorción de energía aumenta la velocidad de movimiento y de manejo del arma vale lo activamos ya que es una pasiva por así decirlo porque no influye en la otra habilidad y vamos a ver que nos han dicho de investigar el espacio vale vale vamos vamos otro más así le doy vamos ya está colonia explorada pero dónde está tengo que ir ahí o qué evalúa la habilidad de recuperar una colonia abandonada cerca de la boca del infierno vale pues ya la estoy recuperando la verdad pues echa la misión la verdad que es bastante fácil eso digo yo prosigamos vamos a ir a lo que viene siendo la zona principal otra vez porque nos hemos dejado unas cuantas cosas otra vez aparecen vale vamos por aquí seguramente le pillamos vamos listo oleada en 5 segundos qué es eso qué es eso qué es eso no sé qué era eso bueno vamos a ir a la primera zona como os he dicho antes de hacer nada aquí hay que me he dado a mí vale vamos vente para acá hombre ahí está vale allí está las misiones que habíamos visto al principio y creo que ya no queda ninguna más en esta zona vamos a ver si parece una especie de contrarreloj o algo vale aquí está vale sabía que había aquí uno porque la había visto vale ahí está vale listo zona despejada vamos a coger un cofre que he visto aquí y vamos a coger ahora la baliza a la escalpelo 1 vale creo que no me sirve para nada pero bueno guardianes necesitamos información sobre este terreno paso a comunicación encriptada vale otra zona para explorar así que vamos para allá otra zona de exploración a ver a ver que es esto de aquí esto seguro que es para coger pues no no es para nada vale vale hay que ir ahí arriba vale esto es muy bueno en la barracuda es verdad barracuda se llamaba mira 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 como destruye esto madre mía vale vale a ver como subimos ahí vale es por donde lo están haciendo ellos porque creo que es ahí es ahí lo tenemos ahí aquí no es arriba joder me está liando esto a ver a ver ahora no lo conseguiré madre mía a ver vamos poquito a poco lo conseguiré o no lo conseguiré porque ya me estoy poniendo nervioso macho a ver a ver tan difícil no puede ser coño si lo he conseguido antes madre mía salta para el lateral ay ahora vale vale todo perfecto así que vamos a hacer otra misión a ver 116 metros 81 metros vale uy ¿qué es esto? acabad con el enemigo y la nueva monarquía hará el resto parámetros de la misión encriptados vale digo yo que matar enemigos a tu tiplén y ya está si como pensaba pues nada pues a matar enemigos es lo que nos queda matar matar y matar hasta que nos den y salta y y y y todo y Vale, dos menos, por aquí arriba había más, seguramente haya más aparte de estos dos. Solo que no se dejarán, hay un cofre, mal que lo he visto, así de refilón. Filamentos de aéreo y 39 de lumen. Vale, queda poco para pasarnos esto, queda bastante poco. Aquí está. Vale, uno más. Joder, que era el tocho. A ver, más misiones. Aquí a 78 metros tenemos otra baliza. Vale, está para arriba. Aquí está. La secta guerra futura ofrece recompensas por objetos de esta ubicación. Se incluye un mensaje encriptado. Y por favor, mantener la discreción. Mata caídos y recupera los núcleos de choque que usan para cargar su armamento. Vale. Pues vamos a matar caídos. La misión que nos toca. Vale, vale, vale. Ha dejado caer uno. Vamos a cocerlo, vale. Un tiro de choque. Otro. Se está... Se está lagueando un poquito el juego. No entiendo por qué. Vale, parece ser que se ha arreglado ya. O sea... Se estaba un poquito como lagueando el juego. Como si hubieran bajado un poquito los frames. Listo. Eh... Necesito más enemigos. Vale. Otro más. Luego lo he conseguido. El azote de los Kell. No sé qué será, pero bueno. Vale. 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 No han dejado ninguno. Ningún núcleo de energía de esos. Que tenemos que coger. Vale. Ahí aparecen más enemigos. La verdad. Que esto de Destiny está muy bien por lo de la reaparición de enemigos tan rápidamente. Es que te dan ganas de matar a todos. No es un juego que aburra y que sea repetitivo ni nada de eso. Sino todo lo contrario. Que te gusta. Te gusta matar y hacer todo el rato lo mismo de estas misiones secundarias. No son para nada aburridas ni monótonas ni nada. Vale. 90% nos queda... Dos. Yo creo. Vale. Han vuelto a aparecer estos de aquí. Así que... Vamos a por aquí. Vale. Ah, vale. Pues ya está, mira. Todo perfecto. Vale. Tú avísala, tú avísala. Vale. 106 metros. Vamos a esa ubicación. Por aquí. Y debe estar por aquí cerca. Me están, me están dando por todos los lados. Peligro, peligro, peligro. Vale. Cuidado con el... Sirviente. Suele ser bastante complicado. Vale. Poca vida, poca vida, poca vida, poca vida. Pero nos vamos por aquí. Intentamos, pero no se puede. Al sirviente le queda nada. Ya está. Destruido. Vale. Pues vamos a coger la baliza. Vale. Recompensa disponible en vuestra zona. Haced que se arrepientan, guardianes. Vale. Creo que... Hay que... Espera, espera, espera. Blanco de la colmena. Vale. Pues hay que ir a por un enemigo. Así que vamos a por él. Elimina a una maga de la colmena. Vale. Joder. Está... Tocando los cojones. Vale. Creo que habrá que meterse en... En el templo de Oryx. Que creo que está por esta zona. Templo de Oryx... O... El templo de Crota o algo así. Templo de Crota. Eso, 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 eso. Que aquí es donde cogimos... Eh... La espada. Vamos. Aparece todo eso. Vale. Poco a poco van apareciendo. Vale. El caballero. Que es el más difícil eliminado. Vale. 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 Vamos a alcanzar ya la media hora de juego. Pero bueno. A ver. Por aquí estaba la maga. No me ha aparecido. Que es el otro... Uaah... Bestial. 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 Wow, 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 wow. Vámonos, 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 vámonos... Vale pues Bastante fácil La verdad ya que con los poderes que tenemos El personaje está evolucionando A grandes pasos A grandes pasos ya se nota La cantidad de daño que hace Resiste más a los ataques Que es lo que nos faltaba Porque al ser exigero pues Siempre la defensa Es lo peor, es lo que más condiciona a esta clase Vale Uno menos y queda otro Que va a venir Va a venir Y el otro donde está Vale Vale Vamos a mejorar El arma Desenfundado Veloz Mira ágil Manejo Ultra rápido Vale Vamos a mejorarlo Vale Y mejora ofensiva Aumenta la potencia de ataque Permitiendo que este arma cause más daño Vale A ver si conseguimos Esa mejora de arma Cuanto más enemigos nos cargamos Digo yo que Se mejorará más rápido Y bueno Pues vamos a No se puede invocar el colibrí En esta zona Lo entiendo Vamos a lo que no es siendo La otra zona Que estaba Una baliza Creo que a 116 metros O algo así En esta zona Y bueno Hemos alcanzado la media hora De juego Pero vamos a continuar Vamos a continuar Porque me apetece La verdad bastante Que hacemos un capítulo largo Y ya está Las misiones de patrulla De este tipo Seguramente que sean Siempre de De una hora Y así nos la quitamos De encima Bastante rápido Y bastante mejor En un solo vídeo Vale Para aquí Uy Vale Hay un sirviente Aquí Y no le doy Guau 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 Hay bastante Bastante cosa ahí Fuera Vale Sirviente eliminado Así que vamos a coger La baliza Joder Vans Vans 44 Estás deseando Para obtener Información Sobre la ruina De una estructura Colonial Que puede Haberse hundido En la boca Del infierno Pues vamos Hacia Vamos hacia la boca Del infierno Y la verdad Es que esta zona Está petada De enemigo O sea No paran Es constante Total Imposible No hay espacio suficiente Ahora Vamos hacia la boca Del infierno Vale Se le acaba de caer Algo a la vecina No sé si lo habréis Escuchado Pero vamos Ha hecho un ruido Tremendo Raro que no se haya Escuchado La verdad Si no se escucha Casi mejor Huybo Huybo A ver Vamos bien Vale Vamos para allá Aquí hay enemigos Seguramente Vale Creo que está aquí Dentro O no está aquí Dentro Ah vale Escanear el entorno Vamos espectro Vale Escáner finalizado Vale Perfecto Vamos a ver Cuantas Más o menos Nos quedan Vamos a ir Vamos a ir Hacia esa De allí A 106 metros Que Aquí es donde están Los enemigos De siempre Vale Vale Estandartes De las casas Tenemos informes De reliquias Interesantes En esta zona Así que pago Por escanearlas Aquí va parte De mi lista Vale Otra zona Que escanear Todas las O sea Todos los objetos Esos que iremos Consiguiendo Digo yo Que luego se Intercambiarán Por habilidades O por objetos Interesantes Digo yo Vamos No tengo ni idea Pero Creo que será Algo así O algo parecido Porque si no No sé Para qué servirán Y si no sirven Para nada Pues para nada Pero vamos Yo Espero que sí Espero que sirvan Para Para algo O para conseguir Lumen Aunque sea Vale Tenemos que seguir Uy 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 Vale Datos de lanzamiento Registrados Recuperar datos De un sembrador De la colmena Para ayudar A Holiday A entender Los sistemas De vuelo De nuestros Enemigos Vale Pues vamos hacia allá Nos va a tocar Otra vez Eh Enfrentarnos Al grupo de enemigos Que nos aparecen aquí En la entrada De Templo de Crota Pero bueno Seguramente Que también Este el ogro El gran ogro Vamos Fuera 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 Raro Que no Este el ogro Aquí Vale Ahí está No lo sabía yo Fuera La verdad es que logro una vez que le coges el tranquillo Con el arma este que tengo yo No hay ningún problema con él O sea, es que ni siquiera le dejas respiro para atacarte A no ser que haya muchos enemigos y te venga una oleada bastante grande De ellos lo tiene bastante fácil para sobrevivir No hay ningún problema Vale, parece que hubiera otro gol Vale Un puñetero la callo Vale, me he cargado los dos A ver Vamos a seguir la misión Vale, por aquí abajo Vale, la callos, la callos, la callos, la callos, la callos La callos Y creo que Podría haber alguno más Pero ya vendrá Tampoco me va a quitar mucha vida Vale Vienen por aquí Antes de que me peguen justo Se lo pego yo a ellos Vale Vale Como veis tengo armas Muy, 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 muy poderosas Vale, creo que es aquí Entonces Vamos a escanear el entorno Con nuestro espectro Vale 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 Otra misión más completada Y vamos a salir de aquí De la colmena Para dirigirnos A otra misión Yo no sé si se acabarán estas misiones de patrulla La verdad Pero No tienen pinta O eso parece La verdad Porque en la tierra Me acuerdo que acabé todas De una zona Y luego me volvieron a aparecer más Así que no tengo mucha idea De cómo va La cosa de estas misiones de patrulla Las de asalto Me parece Que es de Multijugador No estoy muy seguro Porque pone que se necesita Xbox Live Para Poder jugar a A esas misiones Y me da Que es de De multijugador Pero bueno Lo leeré antes de Hacer nada En internet Vale Vamos a cargarnos Al sirviente Este Que la verdad Es que dan ganas De cargárselo Porque madre mía Cómo Peta el culo Esto Vale Fuera Y aquí hay uno Vale Vale Lo veis Como veis Se han vuelto a aparecer Y Yo la verdad No sé muy bien Cómo va Esto Si se acaban o no Vamos a hacer una hora De duración Más o menos A los 50 minutos Volvemos A la torre Nuestros datos Sobre este lugar Están desfasados Es hora de actualizar A los guardianes Vale Hay que explorar Una colonia Vamos a hacer Lo que viene siendo 50 minutos De misiones Y luego vamos a la torre Y A ver si tenemos Que entregar algo Si descubrimos Alguna cosa Y demás Pero Si que es verdad Que Que no Que nos acaban Estas Misiones Y es de agradecer La verdad Es de agradecer Porque Siempre puedes hacer Cosas En el juego Está bastante guay Me gusta La verdad El método este Que ha elegido Destiny Para Para las misiones No Porque son Son aleatorias Totalmente Vale Parece ser Que la zona Está ahí Está ahí mismo Vamos a bajarnos Aquí Seguramente Que hay enemigos Por la zona Vale Pues es en el mismo Sitio Que antes Deben repetirse Las misiones Un poco Pero bueno A ver si me lo Corgo ya Vale Fuera de combate A ver Vale Ahí está la zona Pues nada Esperamos a que se llene La barrita De exploración Tenemos un enemigo Mientras que Ronda por la zona Vale Bueno Poco a poco Vamos ganando experiencia Para Para la vanguardia Y tanto para el personaje También Muy poquita Con estas misiones Pero bueno Algo es algo Siempre Viene bien Ganar un poquito De experiencia Vale Vamos a ir A una que no he hecho Vale Vamos a pasar Un poquito De estos Uy Que me caigo Vale Vamos a ir A esta de allí Vale Joder Nos hemos quedado Encallados aquí No podríamos hacer No podríamos hacer nada Esa de allí No la hemos hecho todavía Así vamos Para allá Creo que está En la cima De esa colina Así que vamos Para allá Vamos a ver Qué Nos dice Aquí hay Para explorar Gobinas De helio Vale Vamos a ver Guardianes Estoy buscando Escáneres Cerca de esta ubicación Os envío los detalles A vuestros espectros Vale Reúna información Sobre Instrumentos de la colmena En sus cámaras De lanzamiento Para la investigación De Eva Levante Vale Pues vamos a Hacerla Yo creo que es la Única misión Que nos quedaba Y que no se nos va A repetir Más Yo creo que las Próximas Ya son repetidas Todas 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 Así que haremos esta Y nos iremos a la órbita Para ya Regresar a la torre Vale Vamos bien De momento Vamos por aquí A ver Pesaos Oe En el aire Vale Otra vez al templo De Crota Porque tenemos que ir A la colmena Y creo que Es la última Que nos queda Por hacer Yo creo que ya Vamos a intentar Ya las que quedan Las que nos indican En el mapa Son ya repetidas Todas Seguramente Que sean Desordenadas Porque Estarán En diferentes lugares Pero Pero las mismas Misiones Todo el rato Yo creo que ya No quedan Más así Por hacer De secundarias Vale A ver Tendremos que entrar Dentro Vale Tendremos que bajar Abajo Fuera 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 Pero fuorísima De combate Vale Vamos por acá A ver Vamos por arriba Vamos por arriba Que hay unos cuantos Que nos quieren ver Muertos Vale Vale Pues ahora En vez de para arriba Vamos para abajo Porque la misión Así lo indica Eso creo Sí, sí, sí Vale Me cago en la mar Me cago en la mar Vale Así A ver La maga esta Que me está dando Para por culo Vale Que tenía por aquí Otro 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 logro El azote De los muertos Vale Quita, quita, quita Vale Tenemos que seguir bajando Así que vamos Bajando a las profundidades De la colmena Vale Vale Otro Menos Otro Menos Vale Parece ser Que es aquí Así que Espectro Haz tu trabajo Que nosotros Ya hemos hecho El nuestro Vale ¿Y ahora qué? Vale Todo listo 250 de experiencia Y más 10 de experiencia En vanguardia Creo que lo de la vanguardia La experiencia de la vanguardia Es Para que te den Insignia Y objetos Y demás Usa el modo de navegación Para localizar Balizas Y realizar misiones Vale Una vez hecho esto Como he dicho Vamos a volver a la órbita Desde aquí no se puede Creo O si Si ir a la órbita Vale Pues vamos a la órbita Vamos a Lo que viene siendo La torre A A buscar Alguna cosa Que tengamos por ahí Que podamos hacer Ya somos nivel 10 Casi 11 Y vale Tenemos varias cosas Que entregar Yo creo Alguna misión secundaria Que Tendríamos que entregar Seguramente Del Sander 9940 O alguna otra cosa Investigamos un poquito Las armas que hay Para nuestro nivel También Algún que otro Armadura Alguna que otra armadura Tanto pechera O alguna bota O algún guante Que nos sirva Así que vamos a ver Así que vamos a ver Que es lo que hay La verdad es que Bastante entretenido Lo de las misiones De patrulla Son Muchas Las que hay Y como no paran Y como no paran de aparecer Te entretiene mucho Y lo bueno Es que los enemigos Es como en el Borderlands Cada vez que subes de nivel Se acoplan a tu nivel Y la verdad es que Mola bastante Mola bastante Esto de Destiny A ver Vamos al administrador Que seguramente Que tengamos una Una cartita Para Sander Vale Lo sabía Y Sander Habremos completado Seguramente alguna misión Vale Acepta estas recompensas Como muestra A precio de la ciudadela La clave está en la cabeza Recompensa del contrato Creo que era Disparar varias veces A la cabeza O demás Vale Ahora cogemos esta Y se lo entregamos A Sander Porque creo que es Otra misión Vale Hay problemas Tal, tal, tal Del crisol Nada, nada Del crisol fuera Del crisol Del crisol Fuera Y vamos A lo que viene siendo Al maestro Kit Tarka Que aquí A ver Lo de moneda La moneda de la ciudad Es un material programable Que se usaba Con fuente de energía Antes del colapso De todos sus personajes Que comparten sus lumen Estándares de las De las casas Ah, vale Al Kript Tarka Le damos los estándares Que hemos conseguido De uno de los enemigos Y nos da 200 de lumen Por cada estándar Ah, y tenemos que también Decodificar un Un engrama de estos Vamos a hacerlo Trajan C Armadura de pierna Poco común Cuídate ¿Cómo montar Armaduras de pierna? Tenemos una muy poco común Que es de nivel 9 Y que es bastante buena Así que no creo que Nos haga falta La verdad 40 de defensa Vale, 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 vale Desmontar Y desmontar Y desmontar Vamos a desmontar Porque aunque sean de nivel 10 Sigo quedándome con lo de la fuerza Vale, y esto fuera Y esto fuera Porque esto tiene 36 de defensa Y 22 de disciplina Este es el que hemos conseguido Nivel 11 Requerido 101 109 de ataque Vale, es bastante bueno Solo que es un fusil Brancotirador Y no los utilizo mucho Porque no me dan mucho Pero bueno 81 de ataque Esto lo vamos a quitar Y nos vamos a quedar Siempre con los raros Vale, interesante Interesante Que hemos conseguido aquí Varias armas de ametralladora Y lanzacohetes Vale Vamos a cambiarlo Por la ametralladora Esta Esta la vamos a quitar Y el del lanzacohete Lo vamos a guardar Y todo esto Lo vamos a Desmontar Para que nos dé Un poquito de lumen Que luego digo yo Que nos hará falta Para el resto de cosas Vamos a ver Que tenemos por aquí Creo que no hay nada Estamos cerca De conseguir aquí Una mejora Aniquilación Aumenta el tamaño De las explosiones De la bomba nueva Y las granadas Vale, vale, vale Pues queda muy poco Para eso Queda bastante poco Para eso Y A ver Vamos a entre Vamos a coger Lo que viene siendo La misión del crisol Esta Y Luego la abandonamos Aunque sea De acuerdo Vale, de acuerdo Si, todo lo que quiera Inventario Esto Vamos a abandonarla De momento De momento Nos centramos En el modo historia Y aquí Mata A 10 mayores O ultras Caídos En el campo De batalla Mata 3 o más enemigos 20 veces Con un solo uso De super No se que es lo de super Derrota Derrota a Fodkot El indomable En el asalto De fosos De invocación En la luna Completas Y misiones De patrulla En el cosmódromo Vale Y misiones De patrulla En el cosmódromo Es en la zona De la tierra La zona principal De la tierra Así que Esa ya la haremos Vi un video De Richard Que por lo visto Los fines de semana Aparece aquí Un tal Shurt O algo así Que con objetos Con unas monedas Que consigues En el modo historia Yo creo que no tenemos Ninguna No tenemos ninguna moneda Pues con unas monedas Y con motas de luz Puedes comprar objetos Bastante buenos De nivel 20 O sea Objetos Muy 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 raros Y que son Muy buenos Y la verdad Muy recomendables Y Lo escuché Gracias a él O sea Lo descubrí Gracias a él A ver De aquí Nada interesante Bueno Espérate 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 Los guanteles Estos Son muy interesantes Sí, sí Son muy interesantes Tanto que los voy a comprar Ojalá te sirva bien Guardián Vale Pues vamos a Ponernos Esos guantes Nos da 20 de disciplina Y si lo Si lo mejoramos Aumenta la velocidad de recarga De los fusibles De los fusiles de explorador Aumenta la velocidad de recarga De los fusiles de explorador Vale Digo yo que ya Nos dará para mejorarlo Esto ya lo hemos mejorado Esto todavía No lo hemos mejorado Vale Es que no tiene para mejorar Y Este tiene para mejorar Espérate Vale Mejora ofensiva Vale Ya lo hemos conseguido Y está todo ya Pues ya está todo hecho Lo vamos a dejar aquí Nos hemos quedado Y nos hemos quedado casi 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 Justos para alcanzar El nivel 11 Nos quedamos un poquito Y no sé yo si En el próximo capítulo Iremos a Venus O haremos más misiones de patrulla Para ya alcanzar el nivel 11 Y poder conseguir La misión secundaria De Xander 9940 Que es la de Pasarse misiones de patrulla En el cosmódromo Así que bueno Espero que os haya gustado Un saludo a todos Y hasta el próximo vídeo Chao